Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero vento a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.